Hola a todos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 23 de agosto. Son las 5 y 6 minutos cuando empezamos a grabar. Tenemos una sesión pues fuertemente alcista en las bolsas, en Europa algo menos, pero también apreciablemente alcistas y en Estados Unidos pues muy fuertes subidas. Realmente sorprendente porque hay que recordar que los cuantitativos nos habían contado, que se había desestructurado el mercado y que cualquier ataque a la baja pues podría magnificarse. Pero es que no ha habido ni el más mínimo ataque a la baja, todo lo contrario. Desde el vencimiento ya vimos que lo que había era sorprendentemente pues presión alcista y el mercado pues lo que ha vuelto a hacer es lo de siempre. En cuanto baja lo más mínimo pues entra mucha gente y se acabó la bajada. Está absolutamente neutralizado ya el proceso de caída que una vez más pues ha muerto a la altura de la media de 50, como otras tantas veces. Ahora la resistencia, tenemos una resistencia interesante aquí en este nuevo canal alcista que se ha dibujado de menor velocidad que el grande, que es este que vaya por 4.600. Este en concreto, ahí estaría la zona de suelos y aquí la zona de techos, pues se ha ido de boca a boca de soporte a resistencia que ahora la tenemos que fijar en 4.489 y la tendencia es absolutamente alcista. No se debe ir contra tendencia, no hay que ponerse al revés, se puede tomar beneficio, se puede cubrir, pero no es muy buena idea ponerse corto con una tendencia tan alcista y sin confirmar. Nuestro sistema muy sencillo no ha confirmado porque tenía dos bolitas rojas y tenía que perder con un poco de margen el mínimo de las dos, este es el que comentamos en las cuatro claves de la semana, los sábados. Pues no ha confirmado, como tampoco confirmó aquí, ni tampoco aquí, ni confirma desde hace muchísimo tiempo absolutamente nada. El Nasdaq por su parte además tiene buenas noticias porque por fin está intentando romper en serio la resistencia en la que estaba atascado desde el 26 de julio. Primero estaban 15.000, luego amplió la zona de fluctuación de 15.000 a 15.170 aproximadamente. Y ahí llevaba pues un montón de días, pero ahora parece que por fin también está pasando. Ahí tenemos igualmente otro canal alcista que se ha abierto bastante claro desde abril que tendría la resistencia, la primera zona de resistencia a la que habría que fijarse en los 12.340 que aún queda. Y exactamente lo mismo que en el SP500 o que en el DAX o que en el Eurostox, todos llegaron a la media de 50 y ahora mismo pues el mercado está como está. No se había visto esto nunca antes en la historia, al menos no a esta velocidad. Cualquier bajada por pequeña que sea, pues inmediatamente es rellenada por inversores que creen que cualquier caída es una ocasión de compra ya que la Reserva Federal pues entienden que ha suprimido el riesgo del mercado. Y el mercado pues es una cosa a la que se viene pues a comprar, a que suba y a estar así siempre. Bueno, cada uno sabrá sus cuentas, pero eso es lo que hay. Los problemas, los mismos problemas que causaron las bajadas de la semana pasada, pues siguen exactamente ahí. Esa debilidad del crecimiento, ese consumo que parece que flojean todos los lados, esos datos macro a nivel global que nos indican claramente que el ciclo económico está girando. Sabemos que a medio largo plazo esto será inexorable porque en el vídeo de las cuatro claves de la semana pusimos varios gráficos donde se veía que al final la bolsa tiene mucho ruido en el corto plazo, pero en el medio largo plazo inexorablemente sigue el ciclo económico en el que está y este ciclo económico pues va torcido. Pero el mercado le ha dado la vuelta y yo diría que la principal causa alcista que hemos tenido, razón alcista que hemos tenido hoy, es posiblemente que van las cosas tan mal que se están complicando que lo que están diciendo, sí, pues positivo, positivo porque así la Reserva Federal va a dejar pasar varios meses más antes de plantearse ni siquiera el tapering ni nada de todo eso y al final resulta que esta semana pues teníamos la reunión de Jackson Hole en la que se suponía hace unas semanas o un mes o una cosa así que esta reunión podría servir para anunciar el tapering, pero está claro que el mercado descuenta abiertamente que eso no va a ser así y desde luego parece que hay muy pocas posibilidades de que en esta semana se les ocurra anunciar nada con esa lluvia de datos macro malos que se están teniendo. Aquí en portada hemos puesto un artículo donde se analiza esto bastante, si está la Fed dándose cuenta de que el enfriamiento se acerca y tienen bastantes datos. El que ha disparado todas las especulaciones y sus comentarios han sido clarísimamente alcistas para las bolsas ha sido Kaplan, ya saben que es un miembro de la Reserva Federal, no tiene derecho a voto, no lo tiene hasta el año 2023, pero se ha caracterizado en todo el verano, esta mañana decía que parecía George Yidan con eso de la barbacoa, la canción del verano de Kaplan, que todo iba a ponerse muy mal porque ellos tenían que subir los intereses y que tenía, pero ya, y había que iniciar el tapering ayer y todas estas cosas. Bueno, pues sorprendentemente este fin de semana ha cambiado de opinión y ha dicho que tal y como se está poniendo el virus, que si el virus complicara las cosas, pues habría que parar todo lo que ha dicho. El virus está complicando las cosas el solito, no hace falta que Kaplan lo diga, por ejemplo, hoy Goldman avisaba de que Australia va a tener un trimestre realmente de caída profunda en el Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta pues todo lo que está pasando por restricciones y demás, y a nivel global pues vamos por el mismo camino. Hoy hemos tenido PMIs de servicios y de manufacturas en Estados Unidos y en Europa, y como se han quedado pues más o menos por donde se tenían que quedar, el mercado lo ha considerado como una señal positiva de que no hay problemas. No ha sido el caso de Japón, que ha tenido un PMI de servicios demoledor, pero realmente duro, 43,5, mostrando que posiblemente teniendo en cuenta lo importantes que son los sectores de servicios hoy en día en las economías modernas, pues va a ser otro revolcón medio depresivo del Producto Interior Bruto, pero con toda seguridad. Como decía, todo sí igual, pero este mercado pues por un lado considera que mejor, porque así la Reserva Federal pues no va a hacer nada, y por otro lado, pues como todo el mundo compra en cuanto se produce la más mínima caída, pues nada, pues bendito sea Dios, es lo que hay, y el mercado pues hace lo que le da la gana. El dólar, ante la pujanza de las bolsas, pues se ha dejado de actuar como valor refugio, y ahí lo tenemos cayendo 0,32 con el euro, y cayendo 0,70 contra la libra. Y los bonos sí que se han quedado a verlas venir, los europeos bajan moderadamente, pero los americanos están ahí quietos, precisamente porque en el ambiente lo que huele es a problemas en el crecimiento, y a retrasos por parte de la Reserva Federal en todos esos planes de endurecer su política monetaria, que no parece que vaya a ser tan cercano como se había pensado. El oro ha aprovechado la debilidad del dólar, está muy correlacionado inversamente con lo que hace el dólar, y esa bajada del dólar, pues le ha venido muy bien para subir 1,20. A todas las materias primas le ha venido muy bien la bajada del dólar, 1,17%, sube la cesta de materias primas, y atención al petróleo, atención al petróleo, que sube un espectacular 5,20%, y es otro de los que están causando las alzas de hoy. Esto ha hecho que el sector petrolero en Europa, pues esté subiendo 2,16%, y sin embargo, pues que los sectores más defensivos que fueron los que triunfaron la semana pasada, como por ejemplo Utilities, pues hoy se ha dado la vuelta con menos 0,5%. Aparte de todo lo que ya hemos comentado, hemos tenido una clave importante alcista durante la noche, que ha sido el rebote de la bolsa china. La bolsa china había martillado mucho a todos los mercados con sus caídas importantes en los últimos días, pero en esta noche pues ha habido un rebote causado precisamente por el virus, porque el gobierno chino ha dicho, sea verdad o no sea verdad, pues que han tenido 0 casos del virus a nivel, a ver, de contagio local, es decir, de que no sea gente que viene de fuera, 0 casos el domingo. Esto pues ha causado un rebote en un mercado que venía de ser muy machacado, de tener pérdidas pues muy fuertes, y ha hecho subir pues fuertemente a la tecnología y demás, y de ahí ya ha venido pues todo el contagio, unido a todo esto de Kaplan, a todo este sentimiento de comprar en las caídas a cualquier precio porque no hay riesgo, pues bueno, pues ha juntado todo y realmente pues como vemos pues ha montado un festival alcista al final bastante importante. Desde el punto de vista técnico a nivel por abajo, yo creo que cualquier pérdida otra vez del SP500 o el 4400 volvería a poner los nervios encima de la mesa, eso ahora está muy lejos, está casi a un 2% y por la parte alta, pues ya lo hemos comentado, zona 4.480, podríamos extender hasta el 4.500, ahí hay muchos objetivos de banco de inversión también para finales de año. Sigue habiendo mucho operador de vacaciones, esto hace que el volumen siga siendo muy inferior al volumen normal y cualquier cosa que pase, para bien o para mal, pues se sigue exagerando de una manera notable. Sigo con bastante interés, pues a ver si consigo ver algún comentario de los cuantitativos para intentar entender pues esta situación porque parecía como muy amenazante y no está siendo así, es que no se ha visto ni la más mínima presión bajista y además como comentaba esta mañana, si miramos los mercados oscuros se ve más bien volumen comprador que volumen vendedor, no es una cosa espectacular, pero desde luego volumen vendedor no se ve por ningún lado a pesar de las caídas de la semana pasada. Aquí sigue dando la sensación, lo que les digo todos los días, que o se baja con dinámica de crash, es decir, un par de días consecutivos, menos 3, menos 3 o esto no va a caer, no tiene pinta de que pueda caer ninguna caída intermedia porque hay demasiadas ocasiones en las que ha salido bien lo de comprar en cuanto llega al soporte y la gente pues lo va a volver a seguir haciendo una y otra vez, entonces o hay miedo de verdad o no se va esto a caer y desde luego con caíditas como la que tuvimos aquí, menos 0,8, menos 1, no sé qué, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Este mercado ya no creo que tenga vuelta atrás, o se cae a lo bestia y viene la gran caída o no se va a caer, todo lo que va a hacer pues son correcciones de este tipo, luego marraneará todo lo que quiera, pero caer, lo que se dice caer, pues no está nada fácil precisamente. Todos los parámetros están muy complicados, mucha divergencia, los indicadores de sentimiento no indican nada, yo sigo sin entender cómo puede ser que el indicador de la CNN con lo bien que iba, esté dando estas lecturas tan raras, y es que vean que no les miento, está en 29, está en miedo, casi llegando a miedo extremo, y está todo en máximos históricos, todo no, recuerden lo que siempre decimos, la bolsa en general no está, la bolsa en general se ha corregido, muchos índices están bajistas, muchos valores tienen muchos problemas, estos índices en concreto, el SP500 y el Nasdaq, ni siquiera otros índices importantes americanos, porque miren cómo está el Russell, el cual por cierto ha rebotado también en la media de 200, pero no creo que podamos decir que esto es una bolsa alcista, pero sí este y este, y sin embargo miren qué lectura de miedo, extremo miedo, esto es más bien de los particulares, los grandes inversores no creo yo que estén contestando precisamente a esta encuesta. Y en fin, pues eso es lo que ha habido, sesión alcista, la tendencia alcista se retoma, sin mayor novedad queda anulada la fase bajista, y pues estamos otra vez en lo mismo, el mercado que lo tiene muy difícil para bajar si no es a lo bestia. Muchas gracias, hasta luego.